¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, Lisbeth, a escoger esa carrera universitaria, a detectar sus habilidades? Porque a veces ellos, como dicen, ni nos muestran habilidades. ¿Cómo hacemos? Es difícil, es muy difícil. Primero, felicitaciones. Además, por estar tan clara, como dices tú. No es el caso normal. La mayoría no es tan claro. Es el caso del hijo de Ana. Recuerda que, además de tener que escoger carrera, los adolescentes están en un proceso de conseguir su identidad. Entonces, si ni siquiera sabes quién eres, lo que quieres, mucho menos vas a saber lo que quieres. ¿A qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Y lo que decía Ana, el hecho de que en este año la pregunta es, de todo el mundo, ¿qué vas a estudiar y en qué universidad? Eso solamente le agrega más estrés, más angustia, lo que lo lleva a la mayoría de ellos a tomar decisiones que no son las acertadas. En el colegio, en high school, los counselors tienes que definir universidad, hay que empezar a escoger. Entonces, es presión por todos lados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Y qué les recomiendas a los chavos que se están graduando para más o menos estar claros? ¿Para dónde van? Mira, estaba oyendo a los chiquitos y de verdad que es una belleza. Eso hay que hacer. A esa edad, antes de que empiecen todas las influencias y empiecen todas las confusiones, empezar a escucharlo. A los papás, recuerden lo que los niños, los chiquitos, mostraban cuando tenían esa edad. ¿Hacia dónde se inclinaban? ¿Qué tipo de cosas les llamaba la atención? Claro, y no imponer los gustos de uno, porque a veces pasa eso. Muchísimo. Que si el papá es doctor, el niño tiene que ser doctor. El ingeniero. O el ingeniero. El ingeniero jura que ingeniería está en el ADN de los hijos. Sí. Y papá ingeniero o hijo ingeniero. Sí. Es impresionante. Escúchenlo, escúchenlo. Y si ya se nos pasó, por ejemplo, en el caso de ellos, si ya se les pasó escucharlos y ya ahorita, pues a lo mejor es demasiado tarde, que yo no creo, yo soy de las que piensan que nunca es tarde, ¿qué les puedes aconsejar? Mira, el problema no termina la entrada de la universidad. Ahí comienza el problema. Comienza el problema porque un muchacho que entró a la universidad porque el mayor que escogió, la carrera que escogió es la del tío, la del papá que admira, la del amigo, porque se quería ir con el amigo, no va a funcionar durante los años universitarios. El promedio, y es ahí donde empiezan los problemas, el promedio de veces que un estudiante cambia de carreras es tres. Son carreras de cuatro años y cambian tres veces de mayor. Y a la final, pues se gradúan quizás con algo que no es. De ahí que el 70% no trabaja en su área de estudios. Entonces empieza frustración, empieza una cantidad de problemas. Consejos, si se están graduando los hijos, ahí comienza el trabajo de los padres. Bueno, pues te sacaste la lotería. Tienes que seguir, tienes que seguir viendo, monitoreando, escuchándolo, porque van a empezar a tener muchos cambios en la universidad. Pues ahí lo tienen, eres muy afortunada, mi Gisela, porque Sofía estaba clara en lo que quería. No, no, nunca es demasiado tarde, Ana, echarle ganas y a tratar de ver qué le gusta a tu hijo, qué lo hace feliz. Gracias por esos consejos, Lisbeth. Póngalos a carreras. Claro que sí. Bueno, muchísimas, yo soy de las de Sofía, yo estaba clarita en lo que quería desde chiquitita. Clarita, clarita, gracias a Dios. Mis amores, me encanta que estén tan claritos como siempre. Estoy segura que pronto vamos a tener aquí un doctor, una enfermera, gimnasta, porque ella va a atender a sus enfermitos dando saltos, ¿verdad? Y a mi cantante futbolista, ¿eh? Los quiero mucho.